Hola hola mis muñecas bienvenidas a mi canal hoy voy a estar tratando de recrear este maquillaje a ver si me sale como primer paso voy a estar poniendo una cinta de papel para poder marcar bien el corte del ojo como primer color voy a estar utilizando este que se llama chip y lo voy a estar poniendo en mi cuenca y lo voy a estar difuminando muy bien y para difuminar el primer color que puse voy a estar utilizando este que se llama silk cream y lo voy a estar difuminando muy bien con este corrector de NYX voy a estar marcando el párpado para luego poner el siguiente color muñecas bienvenidas a mi canal voy a utilizar el tono sisi y lo voy a estar poniendo donde puse el corrector con esta brochita plana y lo voy a estar haciendo a toquecitos voy a agarrar nuevamente la brocha con el que puse el tono chip y voy a estar difuminando mi V externa de mi ojo voy a regresar nuevamente con la brochita plana y voy a estar poniendo el tono sisi y para marcar el corte de mi párpado móvil con el color más oscuro voy a estar utilizando este delineador de brillitos en tono silver y lo voy a estar poniendo donde se dividen los colores el rosita y el tono café ahora voy a estar delineando mi ojo con este plumón de bisú vamos a ver Ahora voy a estar aplicando estas pestañas de la marca Miss 3D No recuerdo la numeración Me gustaron para que se mirara un maquillaje no muy dramático Un poco más natural A pesar de que ya tiene mucho drama con los brillitos y los tonos subidos Y así es como quedó esta recreación de Instagram Espero y te haya gustado Si te gustó regálame un dedito arriba Y no te olvides de suscribirte a mi canal Y nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Bye bye